¡DRAGO! La actualización la verdad bastante esperada por muchos de nosotros y odiada por muchos de otros Pero bueno, vamos a comenzar, no he jugado en todo el día, son exactamente las 6 de la tarde aquí en el horario de Mika Y pues bueno, vamos a ver que tenemos un evento de inicio de sesión de 7 días, la verdad recompensa es bastante... Bastante asquerosa Y también tenemos un inicio de sesión del décimo aniversario de Marvel Studios Estas recompensas están un poco mejor, pero la verdad, que sepan que al principio que mencionaron este evento Aquí había un megavale y pues luego decidieron cambiarnos por un vale de 6 estrellas Y luego vamos a tocar el por qué pienso que hicieron esto Semana número 2, pues nos dan a la viuda 6 estrellas, al Iron Man, al Aja, pim pam pum pam pum pam pin Nos dan a veces unos cuantos cristales Y pues ya, no sé por qué aquí sigue diciendo megavale, si es un vale de aumento categoría 2 El megavale no es este Siguen con sus traducciones malas en este juego Pero bueno, no importa, vamos a comenzar con la misión de Deadpool Y pues bueno, la verdad es que tengo muchas ganas Como saben, como dije, no he jugado en todo el día Tengo 4600 cristales que pues voy a tener que hacer una recarga mágica magistral Para, o sea, dejar mi dieta y comprar unos cristales para Marvel Future Fight ¿Quién diría que volvería a comprar cosas para este juego? Ojalá lo pueda conseguir todo de manera bonita Y pues bueno Y dirán, dragón, si no has jugado en todo el día ¿Cómo mierda no tienes toda la energía completa? Pues bueno, antes del reinicio Utilicé toda mi energía para este momento Para esperar a que cuando volviera a jugar Tuviera toda la energía Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Vamos a comenzar Obviamente en este video solamente vamos a hablar sobre la misión épica de Deadpool Vamos a comenzar la historia Y pues bueno, aquí tenemos el nuevo uniforme de Cable Que la verdad no me aguanté las ganas Y ya vi las habilidades de todos los personajes Y tengo que decir que sobre todo un personaje me sorprendió Pero ya que llegue el momento Hablaremos de cuál es el personaje que me sorprendió La verdad yo no estoy leyendo los textos Solamente es para alargar el video Tenemos capítulo de X-Force número 1 Comienza la búsqueda Perfecto, puede que los X-Men hayan derrotado Apocalypse Pero no se acabará tan fácilmente con un villano como él Cable necesita ayuda para encontrar las semillas de la muerte Ojo, unos artefactos que podrían resucitar Apocalypse What the fuck, wey? Así de hardcore empezamos Y pues muy bien, tenemos historia y el clon de cable Vamos a ver qué es esto Ok Así es como se consigue Es el clon de cable que se llama al parecer en español Discordia Mariposa mental Ok, qué fue las traducciones No sé si en español realmente se llamen así Pero bueno, qué feo se pronuncia Voy a cambiar el juego a inglés para ver si todo cambia Vamos a misiones de historia Y pues bueno, nos dan a Deadpool Así se consigue a Deadpool, ya nos lo dan literalmente en Tier 2 Y pues bueno, vamos a compartirlo en la alianza Porque para que sepan que ya estoy jugando Porque tengo todo el día sin jugar Muy bien Increíble Y ahora nos sale el paquete de mariposa mental Que la verdad Uffu Tengo que hablar luego de esta vieja Pues ya vamos a grabar el video de esta woman Y ufa Otra vez será porque ahorita no tengo los cristales para comprarla Y pues bueno, vamos a comenzar Vamos a ver hasta dónde llegamos Y ya saben que todas las misiones las vamos a tener aquí en el canal Así que voy a tratar de hacerlas lo más rápido posible Para ganarle a la gran mayoría de todos ustedes Porque al parecer todos ustedes juegan carreras Y dicho eso, vamos a comenzar Completa tres fases de misión de historia Pues bueno, vamos a completar tres fases de misión de historia Y obviamente vamos a ir farmeando pues materiales De algún personaje que valga la pena Porque creo que las que me... ¿Qué? Creo que tengo menos piedras de estas Entonces vamos a hacer solamente las necesarias Solamente vamos a hacer tres Ah, y luego tenemos este evento de los X-Men contra los inhumanos Estoy hablando del X-Men De X-Force, perdón Y bueno, primera misión completada Muy sencilla la verdad Nivel 10 de Deadpool Increíble Mira, es que voy a saltar los diálogos porque paso Luego dice, usa 50 de energía Ok, 50 de energía Eso ya pesa la verdad 50 de energía Vamos a seguir jugando misiones de historia Porque no vaya a ser que de repente nos diga Tienes que jugar esta misión Y la acabas de jugar por Parguela Mira, voy a abrir mi brecha dimensional Y ahí la vamos a completar más rápido Mira, en esta brecha Vamos a... Vamos a completar esta brecha Debió de ser esta posible, creo A ver, vamos a ver si con esta la completamos O puro cuento Ahí está Perfecto Misión épica Completamos nivel... Pero como me pide Es que el inventario está lleno Pero por subirme al nivel de Deadpool No tiene sentido No tiene sentido De verdad No tiene sentido Perfecto Nivel 15 de Deadpool Que al parecer ocupa espacio en el inventario Que nadie sabía eso Pero sí Completa una fase de misión diaria No me gusta que nomás me dejen completar una Presiento que me van a querer meter el atorón Pero bueno, vamos a completar una Ahí estamos Misión épica 50 de energía Lo bueno es que te regresan energía Búsqueda e investigación Ok, ya empezamos con las misiones de investigar Ya vamos en la misión número 4 Vamos a ir Completa misión de historia 10 misiones de historia otra vez Ok Esto es... Qué raro, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Semilla de la muerte 1 Completa misión de historia ¿Y a completar ahora qué? 150 cristales No manches Habrá gente que... ¿Qué pedo, güey? ¿Habrá gente que pague por eso? De verdad Déjenme en los comentarios Si conocen a alguien que haya pagado por... Por completar esta misión La verdad Qué feo Ahí estamos Perfecto Semilla de la muerte 6 de 10 ¿Cómo que 6 de 10? What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 6 de 10? Si decía completa 10 misiones de historia ¿No? Completa misión de historia O sea que te sale aleatoriamente No me digas eso de verdad O sea, te sale hasta aleatoriamente ¿Ves que este juego cada día me sorprende más, eh? La verdad ¿Ya me las vas a dar? Ah, que no me las diste Ok, ok ¿9 de 10 de verdad? ¿De verdad me estás diciendo que 9 de 10? ¿Qué te costaba darme una semilla? Dámela aquí Ahí está, por fin Por fin Gracias Isiman por salir Y darme el poder de la semilla De verdad Qué desesperación Tardas mucho ¿Por qué decías 10 de 10? Digo, 10 O sea, pinches semillas Hasta esto te cuesta No me digas eso, eh De verdad No me digas eso Misión épica Perfecto Deadpool 2 estrellas Bastante bien Vamos a compartirlo por la alianza Increíble Salto en los diálogos Porque la verdad es que no me laten Espero que se esté grabando bien el video La verdad De eso espero Eh, saludos a todos, güey Que dice Completa Madre mía Este trío Tres veces Ok, ok Madre mía Este trío Madre mía Este trío ¿Y qué tengo que hacer? Eh, completa Madre mía Este trío Debe utilizar Madre mía Este trío Qué buen nombre Qué buen nombre A ver Madre mía Este trío ¿Dónde estás? Deadpool Por aquí Qué buena foto De perfil Tiene Deadpool La verdad, güey Qué buena foto De perfil Tiene el Deadpool Y pues obviamente Vamos a utilizar Pues a un personaje Que nunca nos va a fallar En la vida ¿Dónde estás? Creyeron que iba a agarrar A la bruja, ¿verdad? Yo también pensé En agarrar a la bruja Pero mejor agarramos a este Vamos a agarrar a Fénix Pasamos la misión Más complicada Y pues vemos de paso No podemos ver Cuánta energía nos da De puntos de experiencia Porque no tengo Ningún personaje Que vaya a subir Este punto de experiencia Muy bien Pues bueno Lo voy a pasar Yo más rápido Que el juego automático La verdad Y pues La tercera Pues nos vemos Hasta el final O sea Termino esta Les doy un corte Y nos vemos hasta el final Para que el video Quede lo más corto posible Aunque cuando esté editando esto Lo más seguro Es que recortar esa parte Entonces Da absolutamente lo mismo Y pues la misión Mínimo Mínimo Tenemos un ¿Cómo se dice esto? Un Una ciudad Diferente Lo cual agradezco Que mínimo Se esfuercen En cambiar también Sus historias Estas Digo Sus ¿Cómo mierda Me aguantó El golpe De fénix No puede ser Cierto Oye Este phantom Mex ¿Qué le pasa? Me aguantó Todo el golpe De fénix What the fuck No sé Si la volvieron A nerfear O que onda Pero como un phantom Mex Va a aguantar El golpe De una fénix No tiene sentido Entonces Pues Nos vemos En un Segundillo Mis amigos Listo Voy terminando Lo que viene siendo La tercera partida De phantom Mex Y pues Vamos a continuar Con el viaje De Deadpool A ver hasta donde Logramos llegar En este primer video Así que Deadpool Deadpoolin Deme más misión Para mi Misión épica Aceptamos la misión Perfecto 200 mil de oro Que bueno Digo Está bien Utiliza Medio millón De oro What the fuck We Y yo en que voy a usar Medio millón De oro Hola En la tienda A ver Oye Esto está Padre Y nunca nos habían Puesto Padre entre comillas Nunca nos habían Puesto este tipo De misión De utilizar oro O sea Está bastante Rara Y pues a ver Si nos sale Alguna aquí Mejora máxima Y a ver Que nos regala La tienda Aunque creo Que me va a trollar Y no se va a llenar Increíble Mi suerte De verdad Compramos Otras piedras De estas Ok Espérate Ya me enganché Comprando Ya no me Saltes ahí Que muy bien Felicidades Ya me enganché Comprando Este es el problema De la nueva tienda Que ahora si Me gusta comprar Casi todo lo que sale Aquí Y me salió Uy Esto si lo tengo Que comprar Que buena oferta Papurrín Perfecto Normalmente Nunca compro Las cosas de ahí Pero está bien Misión épica X-Force Historia Subimos al nivel 20 A nuestro Deadpool Eh si Eh potencia Unizo una vez Las misiones Están muy sencillas O es mi Imaginación Están muy sencillas No Siento como que Están muy sencillas Ustedes Díganme que opinan A comparación De las otras misiones Creo que estas Están muy fáciles O será Mi mera Imaginación Siento que Están sencillas Aunque la verdad Es que de las otras No me acuerdo Porque las jugué Hace mucho tiempo Buscar La semilla De la muerte Número 2 A ver Buscar la semilla Completa Amigos conflictivos ¿Cuáles amigos Conflictivos? Ah esto es Amigos conflictivos Por lo que parece Voy a completarlo Una vez Ay no Como que Uno de 20 Que es eso Que es eso Que es eso Como que Uno de 20 Que es eso Chaval No puede ser De verdad Esto es más feo Que cuando ella Me abandonó Sin decirme adiós A ver por favor Demela aquí rápido No puede ser Pues acabate la energía Dámela Ok Mínimo Me la dio Me quedé sin energía Pero tuve que jugar Cinco veces Wow Un consumo de pasafases Y de energía Bastante bestia Completa Perfecto Semilla de la muerte Número 2 Misión épica Y pues son misiones Muy fáciles Espero que todos sepan Cómo hacerlas Porque la verdad Es que si son fáciles Un líder innato Tenemos Aplica a todos los aliados 1% probabilidad De recuperación Todos los ataques Todas las defensas Y todas las velocidades Está bastante hardcore El liderazgo De Deadpool Desde una estrella Te da todo eso Asedio de villanos Completa 2 fases Pues bueno Completamos 2 fases En 3 segundos Y Piridim Pim Pim Segunda misión De asedio de villanos Completada Y me dirán Dragón ¿Por qué tardaste tanto? Así son las cosas De la vida Aunque ustedes Vieron un corte Perfecto Nivel 25 De Deadpool Increíble Mi amigo Mi hermano Completa misión diaria 0 de 2 Oye ¿Qué es esto? ¿Qué clase de broma Es esta en Marvel? De verdad ¿Cómo que 0 de 2? ¿Puedo recargar esto? O sea No quiero dejar aquí el video De verdad Déjame recargar Déjame recargar esto Ah Energía También tengo que recargar Energía Ok Esto Esto es todavía Más interesante Vamos a aprovechar Pues la energía Gratuita Del juego A ver 1 Esto está horrible No me quiero quedar Hasta aquí De verdad ¿Cuánto me Cuánto ¿Cuánto me sale Rellenar esta madre? Esto se podía rellenar Según yo Reponer entrada 150 cristales Miren Esto es lo que hago Por ustedes Para poder continuar Con Deadpool Me cago en todo De verdad De verdad Misión épica Perfecto Se encuentra pasafases Bueno Estoy recuperando Mi inversión De pasafases Investiga el objeto Misterioso Número 1 Ok Esto está fácil 100 100 100 de estos Pues bueno Está bastante Night Bastante fresco Misión épica Perfecto 3 estrellas Deadpool Bien 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 Vamos a ver Hasta donde llegamos En este video Y pues que sepan Como Las misiones De Deadpool Para que vean Que es lo que nos pide Y completa Madre mía Este tiro Tres veces Otra vez O sea De verdad Estos no tienen Llenadera O que Me lo contarán Así Tengo a Deadpool En el equipo Dime Por favor Que me lo cuentan Así Porque estoy Desperdiciando Energía Por favor Dime que me lo cuentan Así Si Si me lo cuentan Perfecto Muy bien Personaje disponible Ahorita No mi amigo Aumenta El rango De Phantom X A 3 Estrellas Ok Vamos entonces Aquí A Donde está Misión de evento Tienda de eventos Compramos Las biometrías Diarias De Phantom X Y listo Vamos a Liberarlo Ahí estamos Y vamos a Ver La madre Encontrarlo Aquí Va a ser Lo complicado Me voy a Tardar aquí Un año y medio Phantom X Aquí está Perfecto Sacamos a Este wey Mira En equipo Esquiva Y control De masas Bueno No es lo mejor Que hay Pero está Bien Ok 50 de 20 Cuánto tengo Aquí De 2 Ok Esto va a ser El pedote A ver Aguántate E E E Ese corte De ahí Fue bastante Innecesario La verdad Vamos a darle Esto 2 estrellas Perfecto Y vamos a darle Un vale Que tengo por aquí Increíble 3 estrellas Phantom X Misión completada Y pues vamos a ver Hasta donde más avanzamos Llamando a Eva Madre mía Eva Un beso Ahí estamos Perfecto Misión de Deadpool Investigación completa El objeto misterioso Número 2 What the fuck Wey 500 piedras Y mil restos Oye 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 Que clase de burla Es esta Que clase de burla Es esta Ok 30 de esto Muy bien Quítate tú Amigos conflictivos Con Fred Completa Madre mía Este trío Tres veces más No puede ser cierto O sea ¿Cuántas veces Tengo que jugar Madre mía Este trío Madre mía Willy Mira nada más Cuánto sube What the fuck Wey O sea Jugué una Y subió 25 niveles Esto está bastante Le dan mucha Experiencia aquí Eh Y la última Ya que a nivel 30 Con phantom Perfecto Pues estamos Haciendo hasta Las otras misiones Muy bien Perfecto Segunda maestría Del death pulse Y Ok Cambiamos de capítulo Capítulo número 2 Exforce Búsqueda de semillas Ok Búsqueda de semillas Más semillas No por favor Dolo dimensional Participa 5 veces Que flojera me da esto Esto si Esto si Ya no me gusto Aquí se les voy a dar un corte Y nos vemos en un año y medio Wow Que agobiante es jugar Dolo dimensional La verdad Que horrible Pero bueno Ya está completada Misión épica Perfecto Nivel 35 El death pulse Completa 3 fases De misiones de historia Otra vez Que las misiones de historia Que nomás Les gusta hacer misiones de historia Aquí o que Digo Está bien Porque son misiones fáciles Sabes Y rápidas A ver si me alcanza Con la energía que tengo Dime que si No me va a faltar Uno de energía Creo Ah no Si me alcanzó Uuuu Si me alcanzó Nena Bien Misión épica Perfecto 50 antimateria Que no sirven para nada Pero muchas gracias Investiga eva 1 Ok 200 de antimateria Perfecto Eva 1 completado Lo bueno es que te piden de poquito Y luego te piden un chingo Sabes Es lo que No concuerda conmigo Esto sube 32 O sea Sube 1% Ok Eso está bien Misión especial Completa 10 fases Me cago Misiones especiales Aquí si voy a ocupar Energía muerte Y no sé cuánta energía Tenga A ver Ah si mal Si debe Debe de salir Debe de salir Debe de salir Con 180 Debería de salir Perfectamente 100 Tengo 150 Con 150 Debe de salir ¿Cuántas fases son? 10 fases Ok Debe de salir Debe de salir Misión especial ¿Cuál es la que estaba jugando ahora? Ya ni me acuerdo Creo que estaba jugando La de la rosadita La rosadita de la colina Ok Perfecto Así nos dio Como que le cambiaron los gráficos Es mi impresión Los iconos se ven diferentes Misión épica Y no le di la experiencia Al Phantom Que cagada Perfecto Investiga Eva Número 2 No me digas Eva Eva de verdad Eva Eva A ver voy a darles un corte A ver si puedo conseguir las piedras Eva de verdad Yo quería Que fueras mi novia Pero ya con esto Ya no quiero Y para el que tenía duda De cómo conseguir las piedras Pues bueno Las compro en las tiendas La verdad Salen 30 por 1600 insignias Bueno Pues a ver cuántas conseguí Tenía como 10 mil insignias Un poquito más creo Y pues vamos a ver cuántas me faltaron A ver si ya con estos completé O voy a tener que hacer Un magasho nuevamente A ver yo digo que ya debo de estar Muy cerca la verdad A ver inventario Materiales Las completé Pum 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 Si nena Si Continuamos con The Pool El día de hoy Si Si No sé ni cuánto llevo de video Llevamos el 35% 35% de la misión en un día What the fuck Y solamente por hacer una recarga de misión Super nice my friend Misión diaria No No de verdad Ya no quiero hacer otra recarga No quiero De verdad No quiero Es que esto es un robo Esto es un robo De verdad Esto es un robo Levante las manos Que esto es un robo Lo siento Tengo que Miren Para que saben que soy muy buena onda Y los quiero mucho Voy a hacer otra recarga No Pero es que ya sale más caro We No ¿Saben qué? Voy a dejar este video aquí Mañana le continuamos Mañana va a ser otro día Sin jugar Marvel Future Fight Mañana le continuamos Nivel 35 3 estrellas Porque mira Es que paso Paso de volver a recargar cristales Y los cristales son para Xiloc Entonces Espero que este video les haya gustado Y déjenme en los comentarios Hasta que misión llegaron ustedes de Deadpool Y pues bueno Que sepan que Mañana vamos a continuar Espero que pueda avanzar Mínimo al 50% Ya que hoy avanzamos bastante Avanzamos el 37% Y pues ya mañana A ver hasta donde llegamos Así que Si llegas hasta acá Deja en los comentarios Deadpool Si dejas Deadpool Saber que llegas hasta acá Y te lo voy a agradecer Recuerda que te puedes suscribir Y darle like A este video Y compartirlo con todos tus amigos Que les gusta Marvel Future Fight Para más contenido Y pues dicho eso Tienen mis redes sociales En la descripción Nos vemos Y me escuchan Hasta la próxima Porque yo nomás los leo ¿Sabes? Entonces nos vemos Y los Los veo Y me escuchan Para la próxima Así que adiosillo Cara de pillos Que forma de terminar Un video tal más extraña La verdad Ya no sé por qué Me complico tanto la vida Ya no sé por qué